Walt Disney Animation ha lanzado el primer y emocionante tráiler de Frozen 2, la esperadísima secuela del éxito animado en el 2013. Y aunque el video dura dos minutos, es un teaser que no revela gran cosa, pero vemos que la estación del otoño podría tener mucho que ver con la trama. Frozen 2 se estrena en cines el 22 de noviembre, una semana después llegará a la cartelera española. ¡Gracias! ¡Gracias!